Hola amigos, ¿cómo están? Jueves 2 de febrero, Orrego estuvo en el matinal con José Antonio Neme, hablando de seguridad, de la seguridad, de la seguridad y de tantas mesas que hay que conformar, en este país parece que hay que conformar mesas para todo, mesas para seguridad, mesas para la salud, mesas para la educación, mesas, mesas, mesas. Y Neme, en un estado de radia, de radia justificada, Neme hablando desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, hizo pebre con justa razón a Orrego y en especial al gobierno, diciendo que no es necesario estar haciendo mesas para todo cuando las herramientas ya están. Las herramientas ya están. No es necesario hacer una mesa de seguridad, no es necesario hacer una mesa de esto, una mesa de esto, otro, eso es puro cuento. Es gastadero de plata, es gastadero de tiempo. Y nadie mejor que Neme lo explica. Vean el video. Vean el video. Por fin alguien con los pantalones bien puestos para decir las cosas como son. Y Neme no es precisamente alguien republicano, libertario o de derechas. Pero a esta altura da lo mismo, porque a esta altura la delincuencia afecta a derecha, centro izquierda, a políticos, a ricos y a pobres. Muy bien por Neme. Muy bien por Neme porque dijo las cosas como son. Las mesas son un cuento. No sirven. Las herramientas no están. Hay que atacar ahora el problema. Vean el video que estén bien. Hasta luego. ¿Es necesario armar mesas para todo? O sea, mesa para seguridad pública, mesa para MEX. O sea, no hay nadie que sepa que cree esta ser en el país. Perdón que se lo diga de esta manera, pero sabe que lo que pasa es que ya uno está hasta acá. O sea, uno se pregunta. No, es que hicimos una mesa de seguridad. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo que este país debería ser más seguro y qué es lo que hay que hacer? No, es que no. Es que no. La política, escuchemos a todos. Al final cuando uno escucha a todos no escucha a nadie. ¿Hay alguien? La pregunta que yo le hago a Claudio Rego, que usted conoce bien al gobierno y conoce bien a la oposición. ¿Hay alguien que tome decisiones en esto? Espérenme. ¿Cómo es posible que vamos a delegar en los municipios que se luche contra la mafia organizada, por Dios? Si la semana pasada estaba bajando de maras, pues. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Es que este país es un chiste, Claudio Rego. A uno le da pudor cuando escucha las noticias. Le da pudor. Porque quiere decir, yo, las mesas, las mesas, las mesas. O sea, en cualquier parte del mundo uno sabe lo que tiene que hacer cuando hay autoridad, porque para eso les pagan con los expuestos y para eso no los eligen. Para que tomen decisiones, lo que falta es convicción de saber qué es lo que hay que hacer. Usted me pregunta, bueno, ¿y tú sabes lo que hay que hacer? No, no tengo idea, por eso estoy haciendo un matinal. Porque si uno estaría de gobernador o de presidente o de niña. Ahora, y digámoslo tal cual, porque volvemos a hablar de los toldos azules, los toldos azules, como si fueran los pañitos de Ricardo Lion de hace 25 años. No. O sea, aquí hay personas que trafican armas, hay personas que están en situación de esclavitud. ¿Cómo me pueden decir a mí cómo internan toda esa mercadería que no paga impuestos? O sea, Adwana no tiene idea. Anda detrás de los jeans de la Polar, pero llegaron allí mercadería.